La guerra de encuestas se acrecienta en la recta final para las elecciones presidenciales y congresuales. Las mismas muestran escenarios distintos para cada candidato. Nuestra periodista Wendy Hill trabajó esta historia y nos cuenta más. El tren que conduce a una nueva etapa política en la vida de los dominicanos está llegando a su destino. Cada minuto es sinónimo de incertidumbre para quienes compiten por la nominación presidencial, pues en solo 38 días los electores tomarán una decisión. Esta campaña electoral salpicada de coronavirus está medida por distintas encuestas que plantean diferentes panoramas para los candidatos. Solamente tienen dos propósitos en este momento las encuestas, repito, en este momento. Uno es posicionar en el imaginario social desde ya unos números que son inverosímiles y otro es querer parar la hemorragia de unos números que al parecer algunos u otros han estado perdiendo. Una de las más recientes es el Centro Económico del Cibao, que vislumbra un escenario de definición en primera vuelta con una ventaja de Luis Abinader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno con el 53.5%. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, tiene un 34%. Y el candidato presidencial por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, un 10.3%. Esa fábrica de encuestas en escritorio son capaces de convertir en papa al candidato del gobierno. Lo bueno es que gracias a Dios estamos a días de él. Contrario a este panorama, la firma Mark Penn plantea que Gonzalo Castillo es el único que va en crecimiento y otorga a Luis Abinader un 39%. El candidato del PLD aparece con solo dos puntos por debajo con un 37% y Leonel Fernández de la fuerza del pueblo con un 10%. Porque fue ese mismo señor que el pasado 14 de abril del 2020 le dijo al país, cito, las encuestas telefónicas en República Dominicana no funcionan. Y ahora es este mismo señor que le dice al país hoy que realizó una encuesta telefónica. La encuestadora Global Ten plantea otro escenario. Manifiesta que el 41.1% de los votantes lo haría por el candidato del PRM, Luis Abinader, el 34.2% votaría por Leonel Fernández y el 23.4% ejercería su derecho al voto a favor de Gonzalo Castillo. Ante esa contradicción de encuestas, la apreciación de quién resultará ganador solo quedará claro el 5 de julio. La oposición aquí es mayoritaria, si usted suma los votos de la oposición, son muy superiores, estamos hablando de más de 12 puntos por encima del candidato del gobierno en las circunstancias actuales. Serían los más de 7 millones de dominicanos quienes tendrían la última palabra. Wendy Gil, Noticias Telemicro.